La Escuela de Títeles, Dedos Encantados y su obra de teatro Papá Noel estarán este sábado en Casa de la Cultura para diversión y grato esparcimiento de quienes acepten la invitación que extiende Gabriel Názar, su director. Vamos a cerrar con broche de oro. Acuérdense que en octubre estuvimos con La Bruja Maruja. Son obras que solamente se presentan para estos meses. En noviembre hemos estado con el Simpiti Chámpata y ahora interrumpimos el Simpiti Chámpata para poner en escena a Papá Noel. Van a poder ver la fantasía que significa la historia de Papá Noel. Dos son las funciones que se tienen programadas en Mañana y Tarde este sábado con su obra Papá Noel, un personaje universal. Papá Noel es eterno. Yo no sé quién sea realmente de dónde venga la historia, pero así como Pinocho, que son de adquisición universal. De dos encantados durante el presente semestre ha llevado alegría a quienes han asistido a sus funciones en Casa de la Cultura. El que no vaya, no va a tener regalos, pero sí va. Seguro que va a tener muchos regalos para que vean la historia de Papá Noel por el grupo de teatro y títeres de dos encantados en la Casa de la Cultura. A las seis de la tarde, Papá Noel. ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Gracias! ¡Gracias!